Bueno Patricia, pensábamos que el Chagas, uno tiene la sensación que es una enfermedad del pasado y usted nos decía recién, no, está totalmente vigente, lamentablemente. Sí, es más, está vigente, es endémico en Latinoamérica, Latinoamérica digo, eso que significa que tenemos el vector, el insecto, que transmite la enfermedad y en los últimos 40 años ya se ha extendido a otros países. Que es la vinchuca, ¿no? Es la vinchuca, y nosotros acá en Argentina decimos vinchuca, tiene otros nombres en otros países. Tiene un nombre científico, pero popularmente conocido como la vinchuca. ¿Y qué característica tiene esa? Porque es muy difícil detectarlo, usted habla, todos los textos lo marcan como la muerte silenciosa, la enfermedad silenciosa, porque en realidad tuviste ese contacto y ni te enteraste quizás, pero por ahí encontraste el bichito y te generó la duda, ¿tiene algunas características especiales? Sí, sí, sí. Tiene, bueno, las típicas manchas al costadito de marrones y negras, ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo. Sí. Nunca había visto la vinchuca. Exacto, sí. No negra y blanca, hay algunas que por ahí se confunden. Claro, porque hay veces que la gente se confunde con chinches que son muy similares, pero estas tienen la cabeza más estirada. Ajá. Esto que vemos acá es vinchuca. Es vinchuca, sí. Marrón y negro. Marrón y negro, esa es una, ajá. Lo que hay que decir también, eso, por ejemplo, ya tengo dudas, no sé si es una vinchuca o una chinche. Y la... Son muy similares. Y que es un bichito que te pica, te muerde, ¿qué pasa? Lo que tiene es, se alimenta de la sangre, entonces tiene como, ahí está marcando, a ver si... Ajá. ¿Sangre humana o también de pronto le puede picar a tu mascota, a tus animales? Sí, picas, o sea, lo que se alimenta de sangre. Ajá. Entonces, puede picar a tu perro, a tu gato, pero la enfermedad la genera en el humano. Ah, bien. Eso es el... Ok. ¿Qué es lo que genera al picar? Que esto lo hemos estudiado seguramente en la primaria, inmediatamente defecca y en el interior de su sistema digestivo presenta el parásito. El parásito es el que lo genera la enfermedad. Ajá. Bien. Entonces, al defecar, ahí deja millones de parásitos y se dice enfermedad silenciosa porque es un insecto que se mueve muy poco, entonces se esconde. Tiene, es de un cuerpo muy planito y durante el día se esconde en los zócalos atrás de las cuadros. O sea, sí, en las esquinas de muebles, del techo y la pared. Sí, la ignorancia. Exacto. Si te pica ya es suficiente o si no te pica pero tuviste contacto igual con la vinchuca, igual te puede generar la enfermedad. No todas las vinchucas tienen el parásito, ese es un tema. Puede tener el parásito y si te pica muchas veces en la noche, sí generas la enfermedad. Pero si no te pica, no. Si no te pica, no. No. No, no, no. Y tiene alguna manera de distinguir en especial, no sé, la roncha que genera o algo que me haga dudar, por ahí, en el verano, o sea, un mosquito. Claro, claro, eso es lo que yo siempre digo, el mosquito, viste, que hace ruido, te molesta, por ahí te avisa. En cambio la vinchuca, no, o sea, puede dejarte alguna marca, pero en caso de que pique en la parte de ocular, sí está el signo típico de Romaña, pero si no pica en esa zona, no, no. Es una picadura más, que puede pasar desapercibida. Es más, vos en la noche no te despertás, entonces te rascas y involuntariamente introducís el parásito, sí. A ver, la manera de prevenir, yo recuerdo lo que nos enseñaban era evitar los techos de paja, todo eso que genera o que da más posibilidades de que en ese lugar se críen las vinchucas. Uno pensaba que esto ya estaba prácticamente erradicado, ¿no es así? No, es más, está expandido. Como decía, en Latinoamérica es una zona endémica, porque está presente la vinchuca, el vector que transmite el parásito. Pero en los últimos años, 30, por las migraciones, se ha expandido a Estados Unidos, Canadá, obviamente que no es a través de la picadora de la vinchuca en esa zona, sino que es a través de las transfusiones de sangre, trasplante de órganos, de madre a hijo, sí. O sea, ¿eso se traslada en el periodo de gestación también? Sí. O sea, si una mamá se contagió, como que la picó una vinchuca y queda embarazada... Se contagia, sí. El bebé tiene altas probabilidades de contagiarse. Y en caso de detectar la enfermedad, ¿cómo es el tratamiento? Ese es el punto y ese es el tratamiento actual, que hace más de 50 años que se utiliza. Son dos fármacos, Beniazol y Nifurtimox. En Argentina se trata con Beniazol, pero la enfermedad tiene dos etapas. Una fase aguda, en donde el parásito, por ejemplo, por cualquier tipo de transmisión que nombre, está en la sangre. ¿Qué síntomas genera en esa etapa? Síntomas como si fuese una gripe. Entonces pasa totalmente desapercibida la enfermedad. Porque te genera dolor muscular, puede generar fiebre. Y después pasa... Perdón, y ahí, en esa etapa, justamente el tratamiento con Beniazol, en este caso, tiene más probabilidades de ser efectivo. Pero no hay uno que sea 100% efectivo, lamentablemente. No, es ahí, en esa etapa, el tema está después, es que cuando pasa la fase aguda, o sea, cuando ya, como ustedes decían, que el parásito infecta en el corazón o el sistema digestivo, ahí el tratamiento ya no es efectivo. Claro. Y es, genera más efectos colaterales, o sea, es peor para el paciente el tratamiento, entonces se deja. Claro, vulgarmente se decía, cuando llega al corazón te morís. No sé si es así, efectivamente. Permanece, o sea, al parásito le gusta el corazón, o sea, va destruyendo, eso ya es tema del cardiólogo y ellos saben hacer el tratamiento y saben bien cómo es lo que le genera el corazón, pero son arritmias. ¿Y qué puedo hacer para detectarlo? Supongamos que tengo la sospecha de que me contagie y me picó una vinchuca. ¿Hay algún estudio, algo que me permita detectar si efectivamente tengo chagas? Sí, en primer lugar, acá en Mendoza, lo que a mí me parece muy importante es decir que, bueno, en caso de que uno encuentre vinchucas, porque yo, por ejemplo, en plena calle San Martín he encontrado vinchucas. Ah, mira. Sí. ¿De qué tamaño es aproximadamente? Como una cucaracha. Porque yo lo hacía un bicho más grande, como una cucaracha, pero lo veo más chiquito en las imágenes, fíjate. No, no, es de tamaño cuando yo llegué a hacer, sí. Hay cucaracha y cucaracha, ¿no? Sí, claro, pero un tamaño, sí, más o menos. La cucaracha tipo. Inclusive, si no lo reconoces a simple vista, pensás que es una cucaracha. Claro, parece. Porque a simple vista no le llegás a ver, viste, las pintitas, pintitas. Claro, aparte está la cucaracha a la vez, o sea, se mueve más rápido. Exacto, sí. ¿Con insecticidas se pueden matar? Sí, 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 sí. ¿Hay vacunas? No. No hay vacunas. No hay vacunas. No tengo cómo prevenir, digamos. ¿No es que yo me vacuno y no me voy a contagiar o sí? La única prevención que hoy por hoy hay, y que eso lo establece la Organización Mundial de la Salud, es fumigar para combatir el vector. Y lo otro importante es que las mamás se hagan el test para evitar la transmisión, no para evitar la transmisión, sino que es muy efectivo el tratamiento en los bebés. Entonces, esas dos vías son las, es prevención nada más. No le permití completar, recién usted nos estaba diciendo que si tengo la sospecha, me puedo hacer un estudio para detectar si efectivamente tengo o no. Ese estudio es de sangre. Ese estudio es de sangre, sí. ¿Voy a cualquier bioquímico y le pido un estudio o voy a un médico y le pido cómo es el proceso? Sí, el médico es, vos tenés sospecha, vas a un médico. Principalmente, quien se encarga de todo este, del análisis de esta parte de zoonosis sería el hospital Lencinas. Ellos analizan inclusive, también si uno encuentra una vinchuca, no hay que tenerle miedo, porque son parásitos, perdón, insectos que se mueven muy poco. Entonces, lo podés tomar, no hay que pisarlo, porque hay que analizar. Y lo podés analizar, claro. Y lo podés llevar al hospital Lencina o si no, en la cátedra de parasitología de la Universidad de Cuyo, también, analizan la vinchuca. Si tiene el parásito, de todas formas, es recomendable que si encontraste vinchuca en tu casa, Fumigues, llames a tu municipio, viene la Fumigues y te hagas el estudio. Claro.